Sí, estuvo bastante concurrido en estos días, porque bueno, tenemos una biblioteca dentro del vagón, una biblioteca con diversos libros, como ediciones de la Biblioteca Nacional, que tiene su propia editorial, libros regionales de autores que vamos visitando de lugar a lugar y nos traen sus libros, tanto para dejar acá en la biblioteca como para ir a los fondos bibliográficos, nuestro patrimonio, nuestra Biblioteca Nacional, allá en Buenos Aires, trabajando en conjunto con la sede de la Biblioteca Nacional en Córdoba, Capital, donde hubo recientemente un encuentro de catalogadores, y además literatura infantil, donde bueno, contamos cuentos, los chicos pueden armar su propio libro, ser escritores, saber cómo son las partes de un libro y cómo es esto desde el autor al lector o de la autora a la lectora. Y tenemos además libros que en esta ocasión trajimos para que se puedan llevar, elegir, como algunos catálogos o manuales de literatura o libros infantiles, que bueno, vino tanta gente que ya ha quedado poco. Está acompañada una muestra que nos trajo la Biblioteca del Congreso, es una muestra de los 40 años de democracia, donde se muestran hitos así históricos, y bueno, para hacer como tipo un comprimido de nuestro desarrollo cultural en todos estos años, ya que justo estamos en un año electoral. Sí, hay un problema grande con el tema del papel, y sí, siempre los cinco sentidos se desarrollan, ¿no? El olfato, la vista, todas las emociones cuando uno comparte un cuento. Yo digo que leer en voz alta es un acto de amor. Sí, no, realmente hay mucho interés, yo creo que hay que, bueno, acá en Villa María tienen una feria del libro muy buena, hemos estado, hemos participado, siempre hay una biblioteca hermosa, así que siempre cuando hay espacios que se abren y con propuestas y con actividades que fomenten la lectura, la gente y los chicos, los más pequeños, les encanta ese tipo de actividad con el libro, con el formato papel. Gracias. Gracias. Gracias.